Bienvenidos, esto es By Goonies Voy a abrir este pin Blaster de Mega Tyranitar Trae 3 Booster Packs de Eternal Regents Y pues, vamos a comenzar ya Vean nada más este pin de Mega Tyranitar Está muy chingón, ahí está, chéquenlo Otra colección más de mis pins Y tenemos 3 Booster Packs Vamos a comenzar así bien Ok, lo tenemos por aquí Tenemos un Wismicuff Best Between Lucky Helmet Rouse La Vesta Hilar Woppa Un Slido Reverse Y última carta Un Garter Boy Hollow Ah, me gusta, me gusta, está genial Siguiente Pack Algunos Packs nada más no se dejan abrir Pero ya lo tengo dominado, ya estoy mejorando ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un Paint Roller Otro es un Blue Cerca Energía Especial Rouse Go Lurk Black Sire Company Ball Toy Reverse Versia Y última carta Y última carta Un Dollar Y no es solo gráfica Como el que Último Pack Acción de Planta Acción de Planta Ok Tenemos aquí un Faded Town Wismicuff Wismicuff Energy Recycle Valtor Intel Gooey Bellroom Unknown Carta Reverse Un Gold Y última carta Un Entei Ok Pues la carta más rara pues fue ese Este Garter Boy Holográfica Y pues tenemos este pin de Mediaci Vanita Si no os olvidemos, esperen el siguiente opening de Pokémon Entre otras cosas Adiós Bye